Son exactamente las 2 de la tarde y nos encontramos en la histórica Plaza San Martín de Lima en la que se ha convocado para un pasacalle arte y folclor en las calles de Lima. El horario era tal como se puede apreciar acá en esta invitación. Comenzaba a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Va a comenzar acá en la Plaza San Martín, luego se dirigirá por el Girón de la Unión hacia la Plaza Mayor. Aunque acá en la invitación dice Plaza de Armas, eso hay que corregir. Entonces vemos que recién están llegando poco a poco los grupos que van a participar en este pasacalle. Vemos banda de músico, agrupación de baile, seguramente también de canto. Vamos a ver a qué hora comienza esto, pero habría que acostumbrarnos a ser más puntuales y comenzar a la hora que se programa, ¿no es cierto? Ya estamos sobre la hora de inicio, porque luego a partir de las 4 de la tarde está programada la gran serenata a Lima. Esto será en la Plaza Mayor a partir de las 4 de la tarde, una vez culminada este pasacalle. Hoy vemos, apreciamos algunas agrupaciones de Ayacucho, también hay, bueno, pues, de otras latitudes que se están reuniendo poco a poco en la Plaza San Martín. Seguiremos informando. Gracias. Gracias. Gracias.